El delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Marco Contreras, responde a los conductores de taxis que amenazan con acciones de protestas este jueves, que están en todo su derecho a hacerlo, pero primero deben agotar las instancias de diálogo. Ellos lo que más aducen es la salida de su área de circulación, que es la ceiba, aduciendo que el Porvenir no tiene un transporte de taxi, entonces nosotros hemos visto a bien apoyarles, les hemos dado ese beneficio de que puedan trasladarse al sector del Porvenir, pero hay algo claro, ellos tienen derecho a una manifestación, así lo dice la Constitución de la República, nosotros como institución les vamos a respetar, siempre y cuando no haya tomas de carreteras, nosotros vamos a seguir respetando, pero manifestarse, ellos tienen todo el derecho. En cuanto a que los taxistas han manifestado que el Instituto de Transporte les ha prometido bajar de 200 lempiras a 30 lempiras el costo del permiso para salir fuera de la ciudad, Contreras explicó que lo único que se les prometió fue una revisión a esta tarifa, nada más. De hecho lo que se mencionó fue que se iba a hacer una revisión, ya que esto de los 200 lempiras es ley, no es algo que la administración actual viene a implementar, sino que la misma ley de transporte así lo menciona. La pregunta que yo siempre les hago a ellos es, ¿y por qué no se manifestaron en el pasado, allá en el 2016 cuando hacen la reforma a la ley del transporte y ahora? ¿Será porque somos un gobierno benevolente, un gobierno de diálogo? Aunque aceptó que el trámite para solicitar el permiso de trasladar pasajeros fuera de la ciudad si es algo tardado y tedioso. Al momento de ir a solicitar el permiso de salida, si es engorroso lo tenemos claro, por eso como institución lo vamos a analizar, pero hay prioridades. Hay prioridades mayores como es la legalización del mismo rubro. Y nosotros como nueva administración lo hemos tomado con una responsabilidad que al día de hoy lo que es transporte de carga es en un promedio de un 90% ya anda totalmente legal. Ahorita hemos entrado con el rubro del transporte urbano donde ya hay una legalización masiva de parte a nivel central y ahorita estamos precisamente con la ciudad de La Ceiba sin olvidarnos también de ir legalizando al mismo rubro de taxi y a lo que es mototaxi que ha sido un mandato de parte de nuestra presidenta. Se espera que en las próximas reuniones se llegue a un consenso con los motoristas para evitar que se llegue a acciones de protesta que incluyan tomas de carreteras. Para Telenoticias en Cámara, David Álvarez les informó Ninoska Morales.